Sonia Bonet Mire, su compañera dijo que podían atenderme Usted también, pero ya llevo más de una hora ¿A quién buscan? Al doctor Villalba Mi marido se puso muy mal anoche y él es el médico coordinador No está ¿Cómo que no está? Llevo horas esperando y hasta ahorita me dices que no está ¿Por qué le niega el tratamiento a mi esposo? ¿Qué tiene en nuestra contra? Yo creo que las cosas que hace, las hace por error O sea, no es que ella tenga un objetivo preciso al salir de su casa No es que ella quiera ir a golpear, ni matar, ni gritarle a nadie Sino que ella solo quiere ser escuchada Por este monstruo de mil cabezas Cálmese señora Mamá, ¿qué haces? Yo a usted ni la conozco Nos gustan estos personajes que Que tienen sus propios principios y valores Y éticas cerca de la vida Y de pronto empiezan a equivocarse Y la equivocación las termina colocando En un lugar donde nunca se imaginaron En un lugar incómodo La vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentra ella Puede ser similar a la que está mucha gente Y más enfrentada como a las grandes burocracias Ya sea estatales o en este caso De una aseguradora privada Que no termina de ver a la gente como gente Sino números, ganancias, etcétera Y donde uno desaparece Desaparece como persona Y donde la preocupación de cada uno de ellos no existe Deja de ser esa persona Entonces yo creo que ese tema O ese eslabón de inicio Ese disparador Básicamente nace de la vida cotidiana Y de quienes somos como gente Pero nadie importa si no eres capaz de llevarlo A una experiencia humana Yo creo que para que eso tenga peso E implique algo a alguien Necesitas, es como indispensable Llevarlo a la experiencia de ciertas personas Para que cuando el espectador o el lector Se siente frente a eso Pueda de alguna manera vincularse Te vinculas porque son personas A las que les pasan cosas Es política de la empresa No todas las solicitudes se autorizan Los coordinadores tienen que rechazar ciertas solicitudes Aquí hay una recomendación de salud pública Ignorada por la empresa Te estás metiendo en un problema cabrón Es malo Nadie pide un favor con una pistola En este caso, en esta película La comedia es algo que logra suavizar Y que sirve yo creo que como de introducción Y que sirve como para que el público se quede ahí Y que no solo sea algo demasiado denso Hola, soy Sebastián Aguirre Boeda Actor de Monstruo de Mil Cabezas Yo soy Hanna Raluy Yo soy Rodrigo Pla Director de Monstruo de Mil Cabezas Yo soy Laura Santullo Soy en estado Monstruo de Mil Cabezas Ojalá puedan ir a verla Es una película que transcurre unas pocas horas Pero es un gran viaje de emociones Un poco de misterio, una dosis de humor negro Una serie de cosas que la vuelven atractiva Les invito a que la vean en los cines de la República Mexicana Del DF a partir del 9 de diciembre Perdóname, hijito Todo va a estar bien